Este momento olvídate de todo lo que el tiempo esperase Prohibido Déjate llevar por tus instintos que nadie se va a enterar, amor mío Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo siento tu piel por estar tuyo Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado cada que tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro haga que disfrutemos de él Hermoso es sentir con tu cuerpo al mío son momentos que merecen siempre una suerte Y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo de algún día ser por ellos descubiertos Es por eso que en secreto todo funciona mejor Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo siento todo Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado cada que tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro haga que disfrutemos de él Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro haga que disfrutemos de él Y es que la necesidad de un beso hace que disfrutemos de él